Nuevamente con ustedes, amigos de Nota Impacto. Una de las problemáticas sociales en salud bucal es que la gente está perdiendo, o todos los pacientes están perdiendo los dientes a muy temprana edad. Y no debido a la caries dental, sino a las riñas callejeras, a los deportes de alto riesgo. Entonces, la gente está perdiendo los dientes a muy temprana edad. Muchos de los pacientes me dicen, yo practico el boceo, yo practico el kit box, y desafortunadamente he perdido dientes. Hoy hay una solución que es rápida, segura, que son los implantes dentales. Los implantes dentales son aditamentos en titanio, que nosotros colocamos en una pequeña cirugía y podemos restablecer la función masticatoria y la estética del mismo. Pero también hay unos aparatos que pueden proteger los dientes para que usted realice todos los deportes extremos, como son, por ejemplo, el kit box, deportes donde hay mucho roce. Entonces, usted necesita proteger sus dientes. Todos nuestros pacientes pueden acceder a unas placas que son las que le van a proteger sus dientes en nuestra clínica. Yo quiero invitarlos para que ustedes nos sigan viendo en esta gran sección que tiene Noto Impacto acerca de la salud oral.